Al lado donde yo vivo hay una chica agraciada Al lado donde yo vivo hay una chica agraciada Pero qué mala suerte saber que ella es señora casada Pero qué mala suerte saber que ella es señora casada ¡Qué pena que ha sido señora casada! Vivo solo pensando que ella ya tiene dueño Pero hoy lo estoy llamando porque siempre la sueño Sujo al saber que nunca podré, quiero creer que sí la amaré Sujo al saber que nunca podré, quiero creer que sí la amaré Al lado donde yo vivo hay una chica agraciada Al lado donde yo vivo hay una chica agraciada Pero qué mala suerte saber que ella es señora casada Pero qué mala suerte saber que ella es señora casada ¡Qué lindo hará bailar a la señora casada! Sujo al saber que nunca podré, quiero creer que sí la amaré Sujo al saber que nunca podré, quiero creer que sí la amaré Luna Tú eres mi amiga por las noches Luna, Luna Amiga Dile que la quiero Que no vivo sin su amor Luna dile que espero Por la nochecita Junto a mí yo la espero Robaré de tu fulgor Y del día su calor Para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu fulgor Y del día su calor Para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Luna Todas las noches espero por ti Luna, luna amiga Dile que la quiero Que no vivo sin su amor Luna dile que espero Por la nochecita Junto al río la espero Robaré de tu fulgor Y del día su calor Para pedirle perdón Por solo un beso, un beso, un beso de amor Robaré de tu fulgor Robaré de tu fulgor Y del día su calor Para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso, un beso de amor Robaré de tu fulgor Y del día su calor Para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu fulgor Estoy a tu lado Estoy a tu lado, muy enamorado Y estoy a tu lado, muy enamorado Sé que tú me dices que tengo un pasado Sé que tú me dices que tengo un pasado Soy un buen sostero Soy felicidad 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 Cumbia ecuatoriana Ayer fui casado sin mi voluntad Ayer fui casado sin mi voluntad Ahora hasta aprovecho la oportunidad Ahora hasta aprovecho la oportunidad Soy un buen sostero Soy felicidad Soy un buen soltero, soy felicidad Para que bailen los solteritos Mueveme la cintura, que la cumbia es la locura Si no bailas con dulzura, yo te miro tu hermosura Suca con locura, mueveme la cintura Yo estoy a tu lado muy enamorado, yo estoy a tu lado muy enamorado Sé que tú me dices que tengo un pasado, sé que tú me dices que tengo un pasado Soy un buen soltero, doy felicidad Ayer fui casado sin mi voluntad, ahorita aprovecho la oportunidad Soy un buen soltero, doy felicidad Soy un buen soltero, doy felicidad Rico, con sabor a cumbia Mueve, mueve la cintura, que la cumbia da locura Si lo bailas con musura, yo te miro con musura Soy un buen soltero, doy felicidad 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 ¡Cachoso! ¡Así! ¡Esto, esto, esto, esto! ¡Dale duro, chalito! ¡Así, papacito! ¡No te quejes! ¡Eso! ¡Así! ¡Esto, esto, esto! ¡Dale duro, papacito! ¡Achayau, papacito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 Tú cogiste y mataste a la juega No me diste ningún chicharrón Tú cogiste y mataste a la juega No me diste ningún chicharrón Yo también, yo también haré lo mismo Cuando mate, cuando mate a mi lechón Yo también, yo también haré lo mismo Cuando mate, cuando mate a mi lechón ¡Gracias! ¡Gracias! Tú cogiste y mataste a la juega No me diste siquiera la oveja, tú cogiste y mataste a la puerca No me diste siquiera la oveja, yo también, yo también haré lo mismo Cuando mate, cuando mate a mi oveja, yo también, yo también haré lo mismo Cuando mate, cuando mate a mi oveja Tu cogiste y mataste a la puerca, no me diste siquiera el rabo Tu cogiste y mataste a la puerca, no me diste siquiera el rabo Yo también, yo también haré lo mismo Cuando mate, cuando mate a mi venado Yo también, yo también haré lo mismo Cuando mate, cuando mate a mi venado ¡A bailar estos trabordos! Así, goza, goza corazón Así, papacito Así, así, goza, goza Hecha, cha, cha, negotiation Así, así, a goza con Estrías Record ¡Gracias! 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 Para los borrachitos Ataca mi Ulpo Muñoz Borrachito soy, pero muy decente Borrachito soy, pero muy decente Con mucha cultura en ti o la mano por mi agua ardiente Con mucha cultura en ti o la mano por mi agua ardiente Cruz manda pregonando que yo no tengo dinero Que abuso de mis amigos y que no sé qué tardiar Que cuando estoy muy borracho me olvido de mi familia Y como perro sin amo me he recuesto en un portal Que cuando estoy muy borracho me olvido de mi familia Y como perro sin amo me he recuesto en un portal Aírame, que rica es la vida del borracho Por eso yo digo que el trago es trago Borrachito soy, pero muy decente Borrachito soy, pero muy decente Con mucha cultura en ti o la mano por mi agua ardiente Con mucha cultura en ti o la mano por mi agua ardiente Resonar de la cumbia yo me suelo despertar No molesto ni a mi suegra ni a nadie se molestar Cuando el ron ya me domina Y el suelo hago de colchón Pasaban estiro al cielo y de almohada el garrafón Cuando el ron ya me domina Y el suelo hago de colchón Pasaban estiro al cielo y de almohada el garrafón La vida del borrachito Aírame, compadre, lucho grito Sírvame un trajito y yo le pido con toda educación Borrachito soy, pero muy decente Borrachito soy, pero muy decente Con mucha cultura en ti o la mano por mi agua ardiente Con mucha cultura en ti o la mano por mi agua ardiente Con mucha cultura en ti o la mano por mi agua ardiente Con mucha cultura en ti o la mano por mi agua ardiente Te burlas de mis penas y de mi corazón Me niegas tu cariño, me llenas de dolor Si te queda en el alma una pizca de honor Respeta mis pesares, respeta mi dolor Aquí desde el olvido yo soy el perdedor De mi nunca te burles, respeta mi dolor Amor sin corazón, respeta mi dolor Amor sin corazón, respeta mi dolor Y gracias, respeta mi dolor Te burlas de mis penas y de mi corazón Te burlas de mis penas y de mi corazón Respeta mis penas y de mi corazón, respeta mi dolor Aquí desde el olvido yo soy el perdedor De mi nunca te burlas de mi corazón, respeta mi dolor Amor sin corazón, respeta mi dolor Otra vez te burlas de mi corazón, respeta mi dolor Una pizca de 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 honor Respeta mis pesares, respeta mi dolor Aquí desde el olvido yo soy el perdedor De mi nunca te burlas, respeta mi dolor Amor sin corazón, 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 respeta mi dolor ¡Gracias! 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 Como bailan las paisanitas del Ecuador Ahora Juan Francesa Machica, chocha, papa y ají, come mi chola, por eso está así Machica, chocha, papa y ají, come mi chola, por eso está así ¿Y cómo come mi cholita, eh? Guapú, guapú, guapú Machica, chocha, papa y ají Come mi chola, por eso está así Machica, chocha, papa y ají Come mi chola, por eso está así Machica, chocha, papa y ají Come mi chola, por eso está así Machica, chocha, papa y ají Come mi chola, por eso está así ¡Gracias! 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 ¡Jo, jo! Ajá ¡Abajo a Chandra, eh! Ahora, pa' qué vacílo ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué linda está H station! Hey wa. Hey wa. Hey wa. Rumba guaya, rumba guaya, rumba guaya pa' gozar Vámonos a la cumbiampa ¡Ahora mi nena! ¡Pero qué linda que estás mi suena! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Así, así, así! ¡Así, así! ¡Ahora mi India Juana! ¡Puey, ¡puey, puey, hua! ¡Ua, ua, ua, ua! ¡Ay! Vos a mi cumbia triste, negra Cuando te recuerdo, me pongo muy triste Y esta cumbia dice, que siempre te quiero Cuando te recuerdo, me pongo muy triste Y esta cumbia dice, que siempre te quiero Cuando te recuerdo, me pongo muy triste Cuando te recuerdo, me pongo muy triste Cuando te recuerdo, me pongo muy triste Y esta cumbia dice, que siempre te quiero Que siempre te quiero Y esta cumbia dice, que siempre te quiero Busco un gran consuelo, para esta mi desdicha Busco un gran consuelo, para esta mi desdicha Que me atormenta, que me atormenta, destrozando mi vida Que me atormenta, que me atormenta, destrozando mi vida Yo la he querido tanto Yo la he querido tanto Y la sigo queriendo, pero por otro, pero por otro Pero por otro, pero por otro, se fue y me dejo solo Solo muy triste Solo muy triste y solo, se acabará mi vida Solo muy triste y solo, se acabará mi vida Solo muy triste y solo, momenta preferida Solito, 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 solito Solito, solito, solito Solito, solito, y muy triste voy ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Rico! Yo la he querido tanto y la sigo queriendo Yo la he querido tanto y la sigo queriendo Pero por otro, pero por otro se fue y me dejó solto Pero por otro, pero por otro se fue y me dejó solto Ay, ¿qué haré, qué haré? Ay, con este gran dolor Ay, ¿qué haré, qué haré? Ay, con este gran dolor Solo muy triste y solo se acabará mi vida Solo muy triste y solo con esta preferida Solo muy triste y solo se acabará mi vida Solo muy triste y solo con esta preferida Solo solo en la partida te verás Triste y solo Y llaman el borrachito Pero tú tienes la culpa, mujer Lloró esta mala suerte Él me va matando Él me va matando Triste, triste y solitario Sin padre ni madre Le curé mis penas Triste, triste y solitario Triste, triste y solitario Sin padre ni madre Le curé mis penas ¡Qué dolor que siento Por tu falsía! ¡Vivo! ¡Viva! 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 Viva! Solo en la cantina, bebiendo y sufriendo, mi cruel de aventura Cielo, ¿por qué me castigas? ¿por qué no me digas este sufrimiento? Cielo, ¿por qué me castigas? ¿por qué no me digas este sufrimiento? Cielo, 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 Cielo Cielo, Cielo, Cielo Hace tiempo que algo buscando a mi amada, ay a mi amada De mi casa se terma mañana y no sé nada, ay no sé nada Unos dicen que la quiero unir a la capital, ¿qué será de mí? Pobrecita, mi cholita va, que ya va a sufrir, yo voy a morir Sí, sí la ve, dígale que la quiero ver, que regrese de donde esté, que sin ella yo moriré Sí, sí la ve, dígale que la quiero ver, que regrese de donde esté, que sin ella yo moriré ¡Ay, mi dulzita señorita! ¡Porque sí! Hace tiempo que ando buscando a mi amada, a mi amada De mi casa se termina mañana y no sé nada, ay no sé nada Unos dicen que la quiero unir a la capital, ¿qué será de mí? Ay, pobrecita, mi cholita va, que ya va a sufrir, yo voy a morir Sí, sí la ve, dígale que la quiero ver, que regrese de donde esté, que sin ella yo moriré Sí, sí la ve, dígale que la quiero ver, que regrese de donde esté, que sin ella yo moriré Sí, sí, sí la ve, dígale que la quiero ver, que regrese de donde esté, que sin ella yo moriré ¡Ajá! ¡Vuelve el sabor! Tormentos y penas rasgan, ay, 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 ay Mi pecho, mi pecho, mi pecho, mi pecho despedazado No fuera tan desgraciado, no fuera tan desgraciado Ay, 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 ay Ay, Cora, ay, Cora, ay, Corazón, si pensarás Ya no me pienses Otra tengo aquí en querer Discreta y mejor que vos No sabe engañar a dos Y tampoco es pretendida Y si tú eres entendida Feliz, quédate con Dios Feliz, quédate con Dios Feliz, quédate con Dios Que el amor se acabó Ya no seré tu molestia Ya no seré tu molestia Ya no soy tu amante Dios Otra tengo a quien querer Discreta y mejor que vos No sabe engañar a dos Y tampoco es pretendida Y si tú eres entendida Feliz, quédate con Dios Feliz, quédate con Dios Feliz, quédate con Dios Feliz, quédate con Dios Que mi amor se acabó Ya no seré tu molestia Ya no seré tu molestia Ya no soy tu amante Dios Fuímonos pa'l sabor Bailando brincadito Y estas son Las canciones de mi tierra Acuérdate con Dios Acuérdate, acuérdate Que una vez yo fui tu amante Que una vez yo fui tu amante Que una vez yo fui tu amante Y tú ya lo has olvidado Y tú ya lo has olvidado Mi pobre corazón no resiste el dolor Mi pobre corazón no resiste el dolor Te va a morir de puro amor Te va a morir de puro amor Vete y enganza, no mereces perdón Vete y enganza, no mereces perdón Si te olvides, tengo razón Si te olvides, tengo razón Acuérdate, acuérdate Que una vez yo fui tu amante Que una vez yo fui tu amante Y tú ya lo has olvidado Y tú ya lo has olvidado Mi pobre corazón no resiste el dolor Mi pobre corazón no resiste el dolor Te va a morir de puro amor Te va a morir de puro amor Vete y enganza, no mereces perdón Vete y enganza, no mereces perdón Si te olvides, tengo razón Si te olvides, tengo razón Agarra al hombre Agarra al hombre Mi pobre corazón no resiste el dolor Mi pobre corazón no resiste el dolor Te va a morir de puro amor Te va a morir de puro amor Vete y enganza, no mereces perdón Vete y enganza, no mereces perdón Si te olvides, tengo razón Si te olvides, tengo razón Y enganza, no mereces perdón Ingrata mujer Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay olvidar al quien se quiere Ay olvidar al quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay solo con la tumba muere Ay solo con la tumba muere Ay no se puede, ay no se puede Hay algún día entre sollozos Hay algún día entre sollozos Y entre lágrimas de amor Hay algún día entre sollozos Mientras a mí pidiendo amor Mientras a mí pidiendo amor Hay algún día entre sollozos Hay algún día entre sollozos Ay, ¿cuándo ya no exista yo? Si se puede, mamacita Música Y viene la cumbia en América ¡Vaya! Música Música Vaya gozando la sabrosura, compay Y esto es sabor Música 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 Este es el nuevo sonido Música 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 Ya no me hagas sufrir Música 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 Ay Jesús del Carmen, si tú volvieras, mi penejera se borraría Ay por ti sufro, Jesús del Carmen, ay por ti lloro, Jesús del Carmen Aló, 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 probando micro, listo Tito Caicho, si Enrique Vamos con Camilito Serrano, entra con el bajo, sale Música 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 Es el loco, el loco de amor Loco, loco, así me llama la gente por quererte tanto Es mi amor imposible, es mi amor imposible Eres linda patrona, tan bella como la luna Mi vida te pertenece, yo soy tu bien de peor Una voz en la montaña, en la noche yo escucho Muy lejana y triste, es la voz de mamá Agua que no ha de beber, déjala correr Agua que no ha de beber, déjala correr Estoy loco, 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 loco Loco, loco, así me llama la gente, por quererte tanto, es mi amor imposible, es mi amor imposible. Eres linda padrona, tan bella como la luna, mi vida te pertenece, yo soy tu mil de peor, una voz en la montaña, en la noche yo escucho, muy lejana y triste, es la voz de mamá. Agua quema de beber, déjala correr, agua quema de beber, déjala correr. Agua quema de beber, déjala correr, agua quema de beber, déjala correr.